¡Libertad! 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 ¡El Político Dios! Hemos ejercido la soberanía popular en condiciones adversas y así como arrasamos vamos a cobrar. Vamos a defender cada voto. Y vamos a hacer que Dios tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo de Urruz es nuestro final. Y lo que pasó ayer fue planificado para intimidar al pueblo, para luchar la paz y el proceso electoral. Pero yo les digo, los hemos contenido. Los vamos a destruir y saturar a todos. Y nosotros a la ETA salimos en congreso. Una vez más salimos en congreso. ¡Felida la patria! ¡Felida la patria! ¡Saludos a los soldados de la patria! ¡Siempre listos! ¡V 330. ¡Felida la patria! ¡Felida la patria! Gracias.